y hola qué tal amigos bienvenidos sean nuevamente una vez más a su canal informativo sobre todo lo relacionado a la industria cripto a la tecnología blog en esta ocasión y en esta oportunidad vamos a hablar del nuevo lanzamiento que se avecina para lo que es el launchpad de city file o sea básicamente esto ya se ha lanzado lo que es su higo si mal no me equivoco sí pero bueno vamos a enfocarnos en el listamiento este token se va a alistar en uniswag y en quick swap como pueden ver este proyecto ha sido lanzado de parte del launchpad de city file por lo que nos da la garantía o nos da la suficiente confianza para poder apostar por el mismo ya que city file de momento no ha lanzado ningún proyecto que sea scan y actualmente es uno de los launchpad más famosos y más populares de juegos cripto en la industria de las cripto monedas ok si se me oye un poco raro disculpen chicos la verdad es que me siento bastante mal me duele mucho la cabeza pero no puedo dejar de promover esta oportunidad para que así muchas personas puedan tomar beneficios cabe destacar y recordar del éxito rotundo que tuvimos con el lanzamiento del token king nuestra estrategia debido a nuestras cuentas matemáticas debido al market cap con el cual iba a iniciar este token si nuestra estrategia fue comprar por debajo de los 0 32 y fíjense ustedes hasta dónde ha llegado este token y nuestra comunidad está bastante contenta en nuestro grupo javi cripto oficial alto rendimiento tendencias del mercado a que no nos casamos con ningún proyecto mi gente acá solamente llegamos tomamos ganancia y nos vamos al siguiente estilo tiburones sí fíjense que actualmente el token de cripto ley el token king está en un valor de 0.66 y bueno ya nosotros hemos salido del mismo ya hemos sacado bueno yo en lo personal he sacado un 170 por ciento de profit en menos de 12 horas por lo que estamos bastante bastante contentos acá plasmamos lo que era básicamente nuestra estrategia si leemos por acá el anclado rápidamente fíjense que acá plasmamos lo que era toda nuestra estrategia el valor del token y su respectivo market cap y bueno plasmamos comprar por debajo de 0 32 tenemos una estrategia bastante bonita en la cual el riesgo es bastante bajo sin embargo hay cierto riesgo así que si tú quieres participar en esta estrategia básicamente también debes de asumir tu propio riesgo y asumir tu propia investigación y todo el rollo ok cada destaca también que hicimos un en vivo para aquellas personas que tuvieran problemas bien sea para comprar en pan y su act sugerimos que comprarán por poco y y bueno afortunadamente todo nos ha salido bien tenemos un porcentaje bastante alto en esta estrategia así que ya queda de tu parte si decides participar o no recuerda que este vídeo lo hacemos con carácter informativo a mí no me están pagando por hacer esto yo no estoy ganando nada por si tú vas a participar en la estrategia la verdad a mí me da igual yo solamente cumplo con informar el próximo lanzamiento como ya dije en su momento se trata de continuo word esto es un proyecto que la verdad tiene bastante fomo seguramente lo has visto lo has escuchado por allí yo acá no voy a hablarte a fondo darte los puntos importantes para nuestra estrategia para que podamos tomar de un 50 por ciento de profit en adelante ok no pueden ver esto va a ser un juego de un mundo abierto nft si como pueden ver son unos muñequitos unas gráficas la verdad en lo personal bastante pobre es como que me digan a mí que el juego de axis es divertido la verdad no sé que sea honestamente aquí es un juego peor disculpen la expresión la expresión sólo que bueno ha agarrado ha ganado bastante capitalización bastante popularidad y bueno es uno de los que juegos top actualmente que está en las grandes ligas debido a la cantidad de gente que usuarios que tiene actualmente no pueden ver este juego aunque la dinámica sea como quien dice bastante poderosa las gráficas son una total mierda según mi punto de vista cada quien es libre de su opinión ok sin embargo esto no quiere decir que no podamos sacarle beneficios al token de esta moneda ok como pueden ver acá estamos en su sitio web acá tenemos lo que es su cuenta de twitter fíjense que tenemos un trailer de continuo y la verdad que el juego tiene bastante marketing cosa que es muy buena para lo que es el token ya que va a llegar bastante demanda según mi punto de vista a comprar si demanda por compra para este token lo cual va a ser que el precio suba de valor por lo que comprando con una buena capitalización de mercado si porque ya tenemos un seguimiento en todo este tipo de listamiento de proyectos haciendo una buena compra podemos salir de un rico y otro con grandes beneficios listos de esta si ustedes la gráfica del juego no me gusta para nada aunque quizás la dinámica así puede que se hubiera podido decidir dejen acá ustedes el trailer que no me equivoco y en otro lanzamiento bastante conocido cabe destacar que el token se va a listar en yunica y también se va a lanzar en truce pack si no me equivoco y en otro lanzamiento bastante conocido cabe destacar que el token se va a listar en un uniswag y en uniswag para la red de tirión y quick swag para la red de capa 2 de tirión que como lo es la red de matic ok entonces fíjense que por acá podemos observar sus partners yo por acá los estaba observando déjenme y les muestro si no me equivoco yo por acá los vi fíjense ustedes acá los partners tiene partners bastante interesante este proyecto como tú dado como x 21 csp dado tenemos también a 21 capital entre otros fondos de inversión como partner que son bastante conocidos lo cual como he dicho anteriormente le da muy buen punto a favor a este proyecto si sin embargo por acá tenemos también el white paper y acá tenemos lo que es el token omic honestamente yo voy a hablar poco sobre el token omic sobre el white paper porque la verdad chicos me siento bastante mal solamente quiero darles la alerta de que esto se va a listar fíjense ustedes por acá podemos observar que se va a listar el día de mañana 4 de octubre fíjense que hoy es 3 de octubre a las 12 pm utc si colocamos acá esa hora nos da una hora creo que son las nos da una hora de 8 am del día lunes hora venezuela ok ya ustedes deben de colocar acá en google 12 pm utc para ver qué hora les da a ustedes ok como les decía chicos yo en este momento no voy a hablar sobre el token omic sobre con cuánta capitalización de mercado va a iniciar porque la verdad que en este momento me siento bastante mal sin embargo horas antes unas tres horas antes yo estaré enviando toda la información por nuestro canal y grupo informativo en telegram por supuesto los enlaces los va a encontrar en la descripción para que tú puedas entrar con una buena compra y si lastimosamente el precio se va muy arriba pues se deja pasar y se espera la próxima oportunidad prácticamente están saliendo listamientos por montón así que no hay apuro chicos y si la moneda se va muy alta y no hemos podido entrar se deja pasar y se espera la próxima oportunidad con una buena conducta y respetando la estrategia lo más seguro es que puedan salir victoriosos y puedan ir aumentando su capital ok entonces bien chicos por acá tenemos el token omic tenemos el white paper yo les voy a dejar lo que es el enlace del sitio web de este proyecto en la descripción del vídeo para que ustedes lo profundicen si les interesa invertir en el juego también lo pueden hacer a largo plazo ya eso es decisión de ustedes yo solamente voy a comprar el token en lo que se revalorice tomo mis ganancias y me voy al próximo proyecto ok así que bueno chicos vamos a pasar rápidamente el proceso para los que no saben porque recuerden que hay mucha gente nueva para los que no saben vamos a pasar rápidamente a cómo agregar lo que es la red de matic si a cómo agregar la red de matic a tu meta más yo ya la he tenido agregada sólo que esto es un computador nuevo y tengo que volver a hacerlo y lo voy a hacer acá en vivo para que tú puedas ver cómo se hace y también te voy a mostrar lo que es el dex de quick swag ya que un seguidor me lo ha sugerido que por favor hiciera un tutorial fíjense que es algo muy parecido a uniswag o también lo pueden comparar con punky swag solamente acá escogen el token si no aparece por acá pega en la dirección del contrato y fíjense que al pegar el contrato les aparece el token lo agregan si haciendo el ejemplo con el token puse y acá yo sugiero que lo hagamos obviamente por quick swag para no pagar el gas tan alto sí y fíjense que debemos de comprar usdc yo les sugiero que lo hagan con usdc desde la red de vainas ya vamos a ir por parte vamos primero agregar lo que es la red supongamos que el token se ha listado y supongamos que yo quiero comprar vamos a ir paso por paso a continuación bueno lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra meta más hacer clic acá en tu red de tirión o red de vainas y te vas a ir acá en rpc personalizada así luego de eso te vas a ir a la descripción de este vídeo y vas a encontrar estos datos donde tú solamente vas a copiar y pegar de esta manera nombre de la red simplemente copio y pego si acá en la segunda línea copio y pego si fíjense que acá uno tres siete matic acá en el tercer en la tercera línea coloco 137 acá coloco matic y acá en el url y acá simplemente pego la última opción luego de tener todos los datos ya pegados simplemente hacemos clic en guardar y efectivamente ya tendremos lo que es la red de matic agregada ok fíjense que acá ya estamos en la red de matic sí y acá se nos ha conectado a quick swag con nuestra red de matic ahora una vez que tenemos la red agregada meta más como podemos comprar el toque básicamente debemos de pegar el contrato acá pero para ello primero debemos de fondear nuestra cartera en la red de matic para poder comprar el toque como lo vamos a hacer yo sugiero que lo hagan con la moneda usb se fíjense que para poder fondear la cartera en la red de matic acá estoy en panque y swag con la red de vaina si fíjense ustedes acá dice marcha en la red de vaina y vamos a hacer el ejemplo en vivo yo acá tengo 1980 dólares que voy a usar disponibles que voy a tener disponibles para este listamiento ok cabe destacar que uso esta cantidad no porque vaya a invertir todo de un solo golpe sino porque yo tengo una estrategia de dividir mi monto dispuesto a invertir en tres o dos entradas como mínimo y por ende tengo que tener el dinero ya a la mano para la hora de que el precio me corrija mucho yo pueda volver a entrar y promediar mi entrada entonces fíjense que acá estamos con bvc de asia y ese dice fíjense ustedes acá lo seleccionamos y vamos a colocar 1980 nos van a dar 1976 hacemos el swap verificamos acá el splice que esté a 0.5 por ciento y hacemos el swap confirmamos nos están quitando cuatro dólares de comisión la verdad no es mucho confirmamos el swap agregamos lo que es usdc a nuestra cartera el contrato de usdc en la red de vainas y acá se ha confirmado nuestra transacción luego de eso nos vamos a ir al bridge por supuesto el link lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo y y esta plataforma tiene como nombre bridge evo de fi puntocom acá estamos en el crochet donde básicamente es un puente para llevar nuestros usdc en la red de vainas hacia la red poli con lo primero que vamos a hacer es hacer clic acá en un la cual es para poder desbloquear la seleccionamos nuestra cartera que es meta más seleccionamos nuestra billetera conectamos sí y fíjense ustedes que acá ya está cargando que hay fíjense ustedes que acá nos carga el balance en usdc que tenemos en 1976 y vamos a hacer clic acá en 6 fíjense que nos van a quitar un 0.5 por ciento de fíjense al igual que punk y swag por lo que nos deberían de quitar aproximadamente 4 dólares más debido al monto que nosotros estamos usando ok confirmamos la transacción sí como pueden ver acá tenemos nuestra orden que está en un estatus de espera y acá ya se ha confirmado como pueden observar nuestro balance ha quedado en cero quiere decir que ya se ha cambiado a la red de matic nos pasamos a la red de matic y fíjense que acá ya tenemos nuestro balance ok nos han quitado otro poco de comisión es un proceso es algo totalmente normal y ahora si yo me voy acá en quick swag y colocamos la moneda usdc ya tenemos el balance disponible para nosotros poder comprar fíjense que acá podemos ver lo que es la gráfica al estilo de pu coin en donde dice charts hago esto tan detallado porque hay personas que la verdad nunca han usado esta red y recuerden que siempre hay gente nueva colocamos entonces acá usdc acá pegaríamos lo que es el contrato que por supuesto lo vamos a difundir por nuestra comunidad de telegram pegaríamos el contrato del toque y básicamente compra digamos ok compraríamos lo que viene siendo ya nuestras monedas ok hacemos en el swap acá podemos verificar de igual modo el splice si no lo rechazo lo podemos ir aumentando a 1 incluso a 2 incluso a 3 y así sucesivamente entonces bien una vez que ustedes ya tengan su balance van a poder comprar el toque sin ningún problema desde quick swag que otra cosa se me puede estar escapando por allí a ver a ver y bueno nada chicos yo creo que por ahora no se me escapa nada de todas maneras ahí en pantalla están viendo lo que es mi arroba de telegram para cualquier duda que puedan presentar e incluso o de igual modo nosotros vamos a estar haciendo un en vivo minutos antes del listamiento para que ustedes también puedan ver si tienen alguna duda o alguna algún percance que puedan presentar por supuesto por nuestro canal de telegram cabe destacar que para el en vivo deben de unirse a cada nuestro canal informativo por supuesto también el enlace en la descripción y yo creo que por ahora no se me escapa nada no se recuerden chicos muy atentos para este nuevo listamiento yo lo considero como una tremenda oportunidad debido al fomo y al marketing y al marketing que está creando el proyecto de continuo word y bueno nada chicos si tú crees que esta información fue valor para ti regálame un bonito like suscríbete al canal si es que no estás suscrito para que así puedes estar atento a todo nuestro contenido dicho esto un saludo nos vemos en un próximo vídeo